Para mí el valor de eventos como ese es el valor de la pausa. Son gente que trabaja todo el día en las instituciones de planificación de proyectos que no tienen tiempo de parar para pensar, para pensar su papel, el papel de su institución y para pensar lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y creo que son eventos, son privilegios como ese que CAF proporciona y otras instituciones, claro, son fundamentales para eso. Nos permite a todos entender las complejidades que pueden ser unas y otras, pero que siempre están en la ciudad grande y en la ciudad pequeña, en la ciudad de la montaña o en la ciudad de la selva. Estas instancias de intercambio enriquecen un montón, la perspectiva abre un montón de autocríticas también y de miradas internas acerca de lo que venimos haciendo y creo que es central como para seguir construyendo en el marco del préstamo que tenemos, pero también de la relación que hay con CAF y con otros organismos y universidades y organizaciones. Me parece que es central como para fortalecer la mirada, para enriquecerla y para fortalecer la estrategia también de intervención. Si estamos cambiando de paradigma y creando una nueva cultura urbana y de vivienda, la parte comunicativa, pedagógica es esencial, es la clave, la de intercambiar, debatir y transmitir. Muchos de los esquemas que nosotros estamos implementando vienen de haber aprendido experiencias de otras ciudades como Río, como Medellín. Es verdad que por ahí uno lo mira y dice, bueno, mucha gente sentada en una habitación escuchando a alguien no ayuda, pero créanme que cuando la gente que está ahí escuchando son quienes después van e implementan políticas públicas, el cambio puede ser muy profundo.